Todo el pueblo está esperando, tricolor querida, tu consagra. Son feos espectáculos, también son los mejores equipos considerados en este eliminatorio. Brasil es el mejor del mundo, estos son los principales ataques, siempre saliendo sobre la orilla. Además, no debe olvidarse que las características de los jugadores hacen el estilo del equipo. Cuando un equipo tiene un punta como Graziani o como Delgado, cuenta con el hombre ideal y hay que habilitarlo desde las orillas. Los primeros ataques del equipo ecuatoriano a través del team. La ocupación de todo el ancho del terreno con jugadores abiertos sobre las rayas laterales listos para mandarse al ataque. Ese es un aliciente en apertura para esa línea de 5 que hizo Bolivia, un equipo utilitario y 4 volantes, un solo punta adelante. Ibarra exigido, pero cumplió, cumplió Ibarra, no tuvo actuaciones infantiles. Se le escapó alguna pelota por allí, pero eso es muy humano. Los Graciani buscando siempre con la pelota y el arco boliviano sale ileso. Cuando el equipo ecuatoriano no va sobre las orillas con Ulises y la Cruz y con Ayobi, que fue irregular el primer episodio, por eso fue cambiado para la segunda parte. Cuando el equipo amontona hombres en el centro, no tiene claridad ni potencias de llegada, tampoco puede controlar la iniciativa. Ahora, eso ocurre con nuestro cuadro ecuatoriano porque salieron, este es un remate desde afuera por parte de Calustro, que intentó en varias ocasiones con el mismo Castillo, vulnerar por sorpresas en remates de media distancia a Ibarra. En la cuerda táctica, el cuadro boliviano, muy livianito, Ecuador está a su altura. Ese es el fútbol ecuatoriano, estamos casi al nivel de los bolivianos. Graciani siempre buscando, cuando la pelota llega de la orilla, es una arma tradicional por el medio. El planteo boliviano, bueno, marca escalonada, tan dura y tenaz como disciplinada con un libero y cuatro defensas en el fondo, a lo que se sumaban los medios volantes que tapaban los intentos del cuadro ecuatoriano. Fue un cerco casi impenetrable. Con este palo nos salvamos. Pero el gol continúa teniendo la pelota y la iniciativa. Alex Aguinaga jugó demasiado solo por el centro, porque estaba encargado de chalada en marca y producir fútbol hacia el costado derecho. Después cambió a la zurda. Carlos Alberto Juárez en las acciones finales del partido entró en los 30 últimos. Es un hombre que hace en primera persona el uso del poder ofensivo. Juárez nuevamente de cabeza. Ecuador no naufraga en grandes dudas. Cuando se gana dos arriba, no se puede jugar bien, pero hace buena letra en el arco. Ante Colombia tuvimos un buen trato de pelota. Dominamos el partido de manera absoluta en el segundo episodio, pero no entró la pelota. El fútbol es el mundo de los inverosímiles. No confundan, por favor, a la gente pensando que es una ciencia exacta. No siempre se puede jugar bien.